Viene un empresario de los mejores empresarios del mundo de la hostelería y ha venido aquí, a Madrid, a darnos, a conocer y a saborear todos sus productos porque ustedes dicen, a las 3 de la mañana, imagínense, y tienen hambre, ¿y a dónde van a comer? Se pueden ir a una gasolinera y comerse unas patatas fritas, pero imagínense que se pueden comer un buen chuletón, o un buen plato de sushi, o unas alitas a la barbacoa. Que nos responda directamente el CEO de Redbar. Buenas noches, señor Felipe Alayeto. CEO de Redbar 24 horas, nada más y nada menos. Explícanos este nuevo concepto que aquí en España, bueno, en algunas zonas, en Mallorca sí se utiliza, pero aquí en Madrid, por ejemplo, no se utiliza, ¿no? Efectivamente. Buenas noches. Pues, en esencia, para explicar qué es Redbar 24H, definiríamos como el Amazon de la restauración, es lo que pretendemos. Somos un establecimiento, somos establecimientos que ofrecen servicios 24 horas con restauración, 24 horas, cocina 12 cocinas del mundo, non-stop, y que precisamente en esa restauración continuada lo que pretendemos es ofrecer servicios de consumo en sala en todos los espacios que dispongamos en cada una de las comunidades autónomas donde queremos implantar. Bueno, estamos hablando de una empresa, de hostelería, que tiene su origen, su epicentro, digamos, en Cataluña. Concretamente, tienen ustedes sedes en Villanova, Saavedel, Sitges y Rubí. ¿Cuál fue la primera? El primer establecimiento que abrimos como centro piloto fue en Villanova y la Geltrú, en la comarca del Garraf, en esta zona costera fantástica y preciosa, y fue el primer establecimiento que abrimos. Y ahí ustedes arrasaron a multinacionales como Burger King, ¿no? De hecho, se convirtió en el establecimiento de moda arrasando, digamos, a estas franquicias de las grandes multinacionales, ¿no? Dentro de la restauración organizada, efectivamente, cuando abrimos en el 2016, este concepto muy disruptivo por la esencia que es la que caracteriza las 24 horas, fue la que sorprendió, precisamente, en un municipio, una población pequeña, una comarca pequeña, como es en Villanova y la Geltrú, dentro del Garraf, en la provincia, área metropolitana de Barcelona, por ese servicio continuado 24 horas y la gran oferta gastronómica con las 12 cocinas del mundo. ¿Por qué en Madrid cuesta tanto entender que un restaurante puede estar 24 horas abierto? Explíquelo. ¿Y cuáles son los problemas que le da la Administración Pública aquí? Bueno, en primer lugar, es importante que sepamos que la legislación en materia de horarios, tanto para el comercio como para la restauración, depende de cada una de las comunidades autónomas. Y la situación que tenemos dentro de Europa es muy especial en España, donde tenemos 17 comunidades autónomas, que cada una legisla con horarios absolutamente antagónicos y, por lo tanto, no hay homogeneidad en la parte de horarios. Concretamente, en la Comunidad de Madrid, en la que estamos con la reciente apertura en Plaza España, del establecimiento que abrimos en... ¿En Plaza España? ¿Cuál es la dirección exacta? En la calle San Leonardo 12, esquina Princesa, zona reconvertida. Al lado del Hotel Río. Efectivamente, donde se ha abierto el zara más grande del mundo. Pues ahí estamos en una ubicación totalmente céntrica. ¿Y qué problemas tienen ustedes con la Administración a la hora de tener abierto, digamos, un centro 24 horas? Pues el problema principal es que nos sorprendió además cuando llegamos a Madrid porque dábamos por hecho que estábamos en el territorio de máximas libertades, especialmente en horarios de restauración y... o en horarios dentro del comercio y el principal problema es que en la Comunidad de Madrid la obligación de cierre es de 6 horas para toda la restauración. Hay que cerrar 6 horas y por lo tanto el consumo dentro de los establecimientos no puede prolongarse de forma continuada. Pues señor Dalmao, señor Vera, tenemos un nuevo, un chico nuevo en la oficina, como se dice, ¿no? A ustedes que les gusta tanto salir y sobre todo que muchas veces terminan de trabajar a las altas horas de madrugada ya tienen un servicio, 24 horas para traer comida o para ir a comer directamente. Esto cambia, digamos, revoluciona el mundo de la hostelería aquí en Madrid y en el resto de España, ¿no? Esto es magnífico sobre todo cuando uno tiene... Entonces luego si sales, pero sobre todo además si tienes que trabajar de noche, etc. Yo recuerdo una época en la que tenía que trabajar de noche, porque en el periódico antiguamente se trabajaba durante muchas horas hasta buena entrada a la madrugada y esto es lo que queríamos, poder disponer de una comida buena a unas horas en las que es complicado encontrarlo, ¿no? Exactamente, señor Dalmao. Evidentemente. Usted también ha trabajado de noche porque dirigía empresas de seguridad. Sí. Imagínese que entra en un restaurante y se come un chuletón a las 4 de la mañana. Bueno, lo importante es que, bueno, como españoles, pues siempre tenemos hambre las 24 horas, ¿no? Y si trabajamos más, ¿no? Y un dato muy importante que ha dado es que precisamente que a mí me interesa muchísimo es el hecho de que es la competencia directa a las grandes multinacionales. Y eso de una empresa española es lo más grande que se puede decir prácticamente que yo diría no solo en España sino en el mundo. Exactamente. Crear eso ya tiene un mérito terrible. Y luego dar de comer precisamente al españolito de a pie durante 24 horas es el segundo mérito porque el esfuerzo que hay que hacer para estar abierto 24, 7, como solemos decir en todas las ciudades del mundo, es tremendo, ¿no? Darles mi enhorabuena y evidentemente me van a tener un principal fan de todo ello porque voy a ser consumidor, claro. Muy bien. Pues efectivamente es bueno también además saber que cuando decimos un dato que hay el 16% de la población activa del país, 16%, más de 3 millones y medio de personas que trabajan en horario nocturno y que tienen, por supuesto, derecho a disponer además de servicios, que es el servicio fundamental de comida. Y ¿qué nos pasa en el mismo Plaza España? ¿Qué nos está pasando? Pues profesionales que salen de la Gran Vía o cualquiera que no ha tenido la necesidad de en un momento dado salir y disponer de un servicio que no es posible a partir de la 1, 2 de la madrugada y que ya nos lo vamos a encontrar cerrado. Ahí es donde tenemos un espacio importante a cubrir porque al final somos un punto de conveniencia, somos mucho más que ese punto de encuentro. Y que ese, bueno yo he estado ahí en Red Bar, la verdad que Red Bar 24H, hay que decirlo bien, y me he encontrado de todo, desde comida mexicana, desde comida asiática, desde comida americana, o sea, hay digamos un crisol de comidas que se ofrecen y claro, uno se pregunta, ¿cómo es posible que tantas comidas tan diferentes se puedan, digamos, servir durante 24 horas? Y los problemas de logística que eso produce y sobre todo los problemas de personal, ¿no? Efectivamente, la complejidad de gestionar una carta amplia en referencia en artículos, y sobre todo cuando lo haces on demand, es decir, no tenemos nada preparado, esperamos el pedido del cliente para cursar en cocina cada uno de los pedidos que vamos a servir, hace que tengamos que optimizar de una forma importante las operaciones. El servicio está muy controlado en cuanto a las diferentes franjas horarias para poder conseguir esos tiempos adecuados dentro de lo que es la espera en un restaurante de estas características. Y la pregunta del millón, y ya terminamos, ¿cuál es el secreto del éxito? Digamos usted, ¿cuál es la fórmula para ir generando, digamos, industria, empleo y siempre tener éxito? Y además, una persona que ha pasado por muchos, vas a empezar prácticamente desde el principio, empezando por el principio, y ahora has montado una auténtica cadena por toda España, y además con algo novedoso, ¿no? Pero fundamentalmente... Digamos usted, ¿cómo ha triunfado para que le copiemos nosotros? Pues encantado, además, bienvenidos, porque este concepto viene, como decimos, a revolucionar dentro de la nueva restauración del siglo XXI, y en esencia es actitud y vocación de servicio. En esa vocación de servicio, pensar en el cliente y pensar en el consumidor para cubrir los espacios más allá de cuando está consumiendo en horas punta. Entendemos que ahí es donde realmente hemos dado con la clave del éxito para ir más allá, cubrir necesidades y que seamos ese punto de encuentro, que piensen en Redbar, cuando tienen alguna necesidad, siempre nos están encontrando y somos garantía de esa continuidad. Seguro que van a encontrar un lugar donde no tenemos prisa para que se marchen y donde nuestro cliente no es un número exclusivamente por cuánto nos va a facturar. Esa es la esencia, es decir, quédate con nosotros y además la no obligación de consumir en nuestros establecimientos dentro de esta amplitud, dentro de las 24 horas de cada uno de los locales. Gracias. Gracias.